Si tu madre fuera capaz de olvidarte Yo no lo haré, no lo haré Si en la vida te han rechazado por lo que eres Yo no lo haré, no lo haré Tú tienes que entender que eres importante Que eres de gran valor para mí Tú tienes que entender que yo a ti te amo Con amor eterno en tu madre te he creado Ven a mí Si tu madre fuera capaz de dejarte Yo no lo haré, no lo haré Si en la vida te han buscado por ser quien eres Yo no lo haré, no lo haré Tienes que entender que eres importante Que eres de gran valor para mí Tienes que entender que yo a ti te amo Con amor eterno en tu madre te he creado Ven aquí a mi lado que te quiero abrazar Date el valor que mereces, eres mi debilidad Tienes que entender que eres importante Tienes que entender que eres de gran valor para mí Tienes que entender que yo a ti te amo Con amor eterno en tu madre te he creado Ven a mí Ven a mí